Muy buenos días a todos y todas, me es muy grato darles la bienvenida a esta primera actividad presencial que estamos realizando después de dos años de comunicarnos por las frías pantallas de la computadora. Inicialmente quiero saludar a nuestra invitada de honor, Silvia Rivera Cusikanki, maestra de varias generaciones de sociólogos y sociólogas, entre las cuales me incluyo. Saludar también a Mario Murillo, promotor de estos ciclos y que ahora va a estar en la tarea de moderador. Alían, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes con quienes estamos co-auspiciando esta quinta versión del ciclo de conferencias, como hice mi investigación. A Nadia y a los compañeros y compañeras estudiantes que están haciendo posible la realización de este evento en su parte organizativa y la transmisión en Facebook, también quiero saludar a todos aquellos y aquellas personas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Como introducción, quiero poner de relieve que este ciclo de cómo hice mi investigación lo estamos realizando desde el 2018 y tiene una característica especial. Nos interesa destacar cómo en la práctica se desarrolla el proceso de investigación, cuáles son los avatares, los vericuetos, los dilemas a los que se enfrenta el investigador en la cotidianidad de su trabajo, de campo, aspectos que nunca se tocan en los tediosos manuales de investigación. En este sentido, la característica de estas conferencias es que están orientadas a mostrar cómo se desarrolla el proceso investigativo, cómo se construye el objeto de estudio, cómo se cuestiona la realidad, cuáles son los criterios que orientan las definiciones metodológicas, cómo se desarrolla el trabajo de campo, cómo se desarrolla la teoría con los datos empíricos, cómo se construye la teoría a partir de la evidencia empírica. Nos interesa en este sentido mostrar a los estudiantes que están emprendiendo sus investigaciones de tesis, a los nobles investigadores, incluso a los investigadores con experiencia y al público lego, que la investigación es un proceso vital que trasciende la aplicación mecánica de recetas y formatos preestablecidos, que requiere además de la capacidad de análisis de él o la investigadora, de mucha imaginación y creatividad. En este marco, este ciclo se ha convertido en un pilar fundamental de las actividades de apoyo a la formación de jóvenes investigadores que realiza el IBIS y uno de los elementos articuladores de la interrelación entre la carrera y su instituto de investigaciones. Hecha esta pequeña introducción, voy a ceder la palabra a Lian, quien es representante del Centro de Estudiantes. Adelante Lian. Gracias. Muchas gracias. Bien, quiero empezar saludando a todos los presentes, a nuestro director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, el licenciado Raúl España. También quiero saludar a Mario Murillo, que es el coordinador de esta actividad. Y quiero enviar un saludo muy especial a Silvia Rivera, que hoy nos acompaña en este auditorio que lleva su nombre y a quien tendremos en breve el placer de escuchar. Bueno, hoy se inicia un ciclo de conferencias que gestión tras gestión se ha posicionado como una de las actividades más esperadas para quienes tenemos interés en la investigación social. Y uno de los datos públicos que se entusiasma enormemente con esta inauguración, somos los estudiantes. Porque conocer las experiencias y escuchar los consejos de quienes son referentes en este ámbito nos inspira y nos hace sentir identificadas e identificados con su labor. Sin duda, las historias que están detrás de las investigaciones son en este ciclo lecciones invaluables para quienes deseamos transitar el mismo camino. Por ello, no me queda más que hacer llegar un profundo agradecimiento a quienes hacen posible esta actividad, al IRIS, muy especialmente al licenciado Mario Murillo, que impulsa este ciclo hace ya varias gestiones y bueno, a todas y todos que se han sumado y hacen grandes aportes para que estemos acá. Así que empecemos. Muchísimas gracias a todos. Hola, hola. Se escucha bien, ¿sí? Gracias. Gracias al director del instituto por las palabras de presentación del ciclo y a nuestra estimada ejecutiva del Centro de Estudiantes, Liana Lee, por sus palabras. Sí, rápidamente voy a presentar el ciclo de este año y después voy a presentar a nuestra querida conferencista y el sentido de su conferencia de hoy. Como decía Raúl, este es el quinto año ya que emprendemos este ciclo. Los dos primeros fueron presenciales, sobre todo docentes de la carrera y los siguientes dos en medio de esta coyuntura tan adversa fueron virtuales con investigadoras e investigadores de, yo diría, muchas partes diversas del mundo, gente que nos enseñó desde lejos pero que formó parte constitutiva de esta iniciativa. Y este año vamos a combinar un procedimiento presencial y virtual. La mayor parte de las conferencias van a ser presenciales. Hoy es un privilegio empezar con Silvia Rivera y vamos a tener un par de conferencias virtuales. Rápidamente empezamos, como ustedes saben, las conferencias son el último jueves de cada mes. Empezamos hoy, 30 de junio, con la conferencia de Silvia Rivera Cusicanqui. El 28 de julio nos hablará Vicky Aillon sobre la sociología del libro en Bolivia. El 25 de agosto contaremos con Rosana Barragán, que nos contará cómo hizo su clásica e investigación sobre el espacio social y la paz. El 29 de septiembre, desde México, nos acompañará Eugenia Allier, que trabaja la historia del presente, sobre todo vinculado a procesos de la memoria, y nos hablará sobre una investigación sobre los movimientos estudiantiles del 68 en México, la masacre de Tlatelorco y demás. Y el 27 de octubre, Carlos Mora, del Colegio de México, nos hablará sobre una investigación vinculada a las creencias religiosas de los habitantes de la Ciudad de México. Y cerraremos con una joven, brillante colega, Luis Peñaranda, que nos contará cómo emprendió su investigación sobre la basura, la recolección de basura en la Ciudad de La Paz, que es una de las tesis ganadoras del último concurso nacional de tesis. Son seis conferencias, terminaremos en noviembre, como suele ser, y esperemos tener el mismo éxito y el mismo apoyo de todas y de todos que hemos disfrutado estos años. Entonces, ahora voy a pasar a presentar a Silvia Rivera y también la conferencia. Bueno, Silvia Rivera Cusicán, que es licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés, además es doctora, honoris causa por esta misma universidad, y bueno, además de ser una de las presencias más importantes en nuestra carrera históricamente, una profesora para muchos de nosotros. Silvia tiene una obra muy profusa y muy interesante. Voy a mencionar solo algunos de sus libros, ya diría varios de ellos clásicos, oprimidos pero no vencidos. Este mismo, ¿no?, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. A mí me gusta muchísimo La raíz, colonizadores y colonizados. Y también un libro que para mí es muy especial, es el de Las fronteras de la coca, que hizo también en el marco del Ibis. Creo que todos conocemos la importancia y la densidad de la trayectoria de Silvia Rivera, y más, sobre todo para nosotros es muy importante porque, como decía antes, es una presencia central en la carrera, y me parece que no hay mejor manera de inaugurar este ciclo que escuchándola a ella, ¿no? Y hoy nos va a hablar sobre, yo debo decir uno de mis libros favoritos de ella, que es este libro ya clásico, que se llama Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. Trae dos ediciones, la edición inicial de Granma del 88, del TOA, y esta que publicó la editorial argentina Tinta Limón. Silvia tiene la capacidad de agotar libros muy rápidamente, entonces este, que es relativamente nuevo, también y está agotado prácticamente. Y hoy nos va a contar cómo emprendió esta investigación, que es una investigación para mí muy importante en términos de lo que después se pudo llamar como historia oral, pero tiene que ver sobre todo con la memoria. Y lo revisaba ayer y me sorprendía eso que decía Wright Mills de la imaginación sociológica, esa capacidad para vincular las experiencias individuales de las personas con las estructuras sociales. Y eso es lo que hace un poco este libro, es a partir de experiencias muy concretas que podemos comprender estructuras y procesos sociales. Es un libro tremendamente interesante, tremendamente fecundo, y que todavía creo que nos puede enseñar mucho. Y como siempre, en el marco de este ciclo, no nos va a interesar tanto los grandes hallazgos o las conclusiones, sino cómo es que en los 80, de una manera tan adelantada a su tiempo, Silvia Rivera Cusitáqui desarrolló junto a un equipo de otras personas esta investigación. Entonces, antes de terminar, quiero comentar cómo va a ser la metodología de las preguntas, después de que Silvia exponga, vamos a tener una pequeña ronda aquí en sala, la gente levanta la mano y pregunta, y mientras tanto veremos si hay algunas preguntas de Facebook. No tenemos más que un par de rondas, pero esperemos que sean lo más interesantes posibles. Entonces, sin más que decir, realmente, es emocionante volver después de tanto tiempo a la presencialidad, es emocionante estar en este auditorio, y creo que lo más emocionante es escuchar a Silvia, poder disfrutar de su conocimiento, y también agradecerle por todo lo que nos ha dado a todas y a todos, y por todo lo que nos sigue enseñando y brindando. Entonces, gracias de verdad, deseo la palabra. Bueno, gracias por la invitación, estoy, creo, abriendo el ciclo de este año, y pues me alegro, ¿no? Esta investigación ya está por cumplir 40 años, porque la hemos hecho más o menos el 84, ¿no? Y la hemos publicado el 88, pero previamente el 86 hemos sacado una partecita que lamentablemente no está impresa en una empresa editorial, sino en forma cartonera, que se llama Los Constructores de la Ciudad, ¿no? Es un ciclo de trabajos que tiene su origen en la carrera, pero también fuera de la carrera, porque en la carrera formamos, dentro del taller de superestructura ideológica, con Tomás Huancar nos presentamos en un proyecto sobre luchas sociales de las primeras décadas del siglo XX, y claro, teníamos la intención sobre todo de mirar las luchas indígenas. Sin embargo, ya el grupo del TOA, que se enriqueció con gente de historia y de otras carreras, planteó que, bueno, pues que los aymaras tenían que estudiar a los aymaras, y que la gente mestiza, pues que estudiemos a nuestras propias identificaciones, ¿no? Entonces, con su lema nos planteamos que efectivamente tenemos una identidad con el mundo del trabajo, ¿no? O sea, por X experiencias personales, esa fue nuestra afinidad. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer algo sobre el movimiento obrero en La Paz, ¿no? Pero ahí, claro, como en cualquier investigación, lo primero que uno trata de hacer es buscar fuentes secundarias, ¿no? ¿Qué hay sobre esto? O sea, ya había una sola mención, o sea, muy desapercibida, en la obra de Guillermo Lora, y también en la obra de Luisa Tezana Hergueta y Hugo Romero Bedegal sobre los sindicatos campesinos, donde se mencionaba a la pol anarquista, ¿sí? Nos llamó la atención, ¿no? Tan breves menciones. Entonces, lo primero que hicimos fue buscarlo a Guillermo Lora y él nos dijo de una manera sumamente convencida y convincente que no había nada, que no quedaba nada de nada, ni documentos, ni sobrevivientes. Y ahí yo creo que entra en juego el tema de la intuición, ¿no? Intuíamos precisamente con su lema que Lora nos estaba mintiendo por precisamente, porque enfatizaba de un modo tan entusiasta la ausencia que tiene que haber documentos o sobrevivientes. No, no, no hay, no van a encontrar. O sea, ni busquen. Por lo mismo, pues, tercamente nos hemos puesto a buscar. Y hasta que nos hemos enterado, porque una de las compañeras tenía un tío, un tío viejito, que vivía, no sé, ¿no? Lo fuimos a visitar. Y había sido el tío, no era de los anarquistas. Pero él habló de un personaje que hablaba en Aymara en las manifestaciones del primero de mayo. Y eso, pues, sí, nos llamó muchísimo la atención porque justamente teníamos ganas de establecer un nexo entre los dos movimientos. O sea, nos parecía muy rico que haya ese vínculo, que haya alguien que habla Aymara dentro de un movimiento obrero que, por todo lo que sabemos, aunque sabemos que también hay una… se ha encubierto la cara étnica de los movimientos obreros, ¿no? Porque precisamente la doctrina exige una depuración de la realidad. Pero la realidad es mucho más mezclada y manchada y complicada que lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, nosotros muy dispuestas y muy felices de haber… Pero lo que yo sí que nunca me imaginé es que ese señor que hablaba en Aymara era mi tío. O sea, yo nunca lo había conocido en mi familia porque mi familia… O sea, el tatarabuelo responsable de toda esta parentela muy variada de colores y todo, era pues un señor que dejó muchos hijos por todo lado y don Carlos Cusicaqui. Y entonces, él tuvo este hijo y él era mecánico, ¿no? Y en mi familia, pues un mecánico no podía ser mi pariente, supuestamente. Yo muy feliz. La verdad, encontré… No fue por narcisismo que he ido a buscar, a investigar a los anarquistas para saber algo más de mi tío, sino que me he encontrado con un tío sin querer, habiendo investigado esta cosa, ¿no? Pero bueno, él ya había muerto en los años 70, ¿no? Y quedaban cinco, cinco sobrevivientes y tres mujeres, ¿ya? En realidad, más mujeres del sindicato de floristas, tenía todavía ya una generación más joven. Pero las dirigentes de la primera época de la FOL eran doña Susana Rada, doña Catalina Mendoza y doña Petronila Infantes. Susana Rada, del sindicato femenino de oficios varios, que fue el primero, ante la Guerra del Chaco, después Petronila y Catalina, que eran cuñadas, estaban metidas ya en la organización de la Federación Obrera Femenina después de la Guerra del Chaco. Entonces, con esas ocho personas, en realidad, fue muy providencial todo esto. Yo creo que hay algo de que uno esté elegido, ¿no? O sea, lo que Wright Mills llama la serendipia, ¿ya? Es muy interesante el origen de la palabra serendipia, porque serendipia, en inglés serendipity, es casual, se traduce como casualidad. Pero en realidad tiene su origen en haber, en una leyenda del Medio Oriente, por la cual había un rey que tenía tres hijos y que para poder darla en matrimonio con otro príncipe, otra princesa, tenía que hacer una serie de pruebas muy difíciles. Y ahí entonces, el mayor fracasa, el segundo fracasa, y el menor, que era el más soncito, tenía una suerte bárbara, ¿no? Y todo le salía bien. Pero es porque él era el elegido, en cierto modo. O sea, dentro de una visión un poco más cósmica, digamos, ¿no? O sea, él, o sea, de algún modo nosotros fuimos elegidos, nosotras con su lema, fuimos elegidas por esas almas, ¿no?, que nos encomendaron la tarea de que no se olvide esta historia. Entonces nos sentimos muy gratificadas y fue todo un proceso, porque en esa época, ahora ya se ha puesto de moda, digamos, la historia oral, la memoria, todo, pero esos eran temas tabús. Y nuestra indigencia de estudiantes era tal que no siempre teníamos. Yo vi una vez en una pincuina un libro de Holbach, que se llama La Memoire Collective, en francés, ya. No podía, pues, comprarme el libro y con el título del libro, ya se me iluminó todo el tema de la memoria, ¿no? Entonces tampoco podía citar un libro del cual solo había leído el título. Entonces empecé, como empezamos a reflexionar desde nosotros sobre si hay o no esa memoria colectiva. Y la experiencia con estos caballeros era una maravilla. El trabajo con historia oral con personas mayores es lindo, es gratificante, porque los viejos morimos de soledad. O sea, hay una edad en la cual ya nadie nos tira pelota, ¿no? Entonces ya, ¡ay! Eso dice la abuela, ¿no? Entonces el viejito queda, o la viejita, quedan como aislados, como ahí. Y entonces si alguien de una nueva generación viene y manifiesta un interés notable en su vida, es como que reviva, reviven estos viejitos. Entonces ellos venían o a mi casa o a la de Zulema, que les quedaba céntrico. Y acostumbrados ya, nos tomábamos a veces un té con té, y eran tertulias, lo llamábamos tertulias, ¿no? Entonces nos sentábamos y conversábamos libremente. Pero han pasado seis meses hasta prender la grabadora, porque no querían que se les grabe. Porque además no era por un problema de vergüenza, nada. Ellos decían que la historia personal no es historia. Que para poder hacer la historia de una colectividad, es necesario documentos. Y que a ellos los habían saqueado los documentos, entre otros Guillermo Lora, les había quitado los documentos sobre el texto de que iba a escribir sobre ellos, y al final los tergiversó, ¿no es cierto? Entonces no tenían documentos. Pero entonces fue poco a poco que empezamos como a conversar, hasta que ellos decidieron que sí, que la vida personal tenía algo que ver con la historia en mayúscula, ¿no es cierto? Y el día, yo tengo esa grabación, es muy emotiva, el día que decidieron que se prenda la grabadora, se pararon y cantaron el himno anarquista, ¿no? Hijos del pueblo, ¿no? Hijos del pueblo te oprimen cadenas. Hemos recogido por lo menos unas cuatro canciones que han sido aporte de los anarquistas bolivianos a esta lira rebelde de los anarcos de América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos le han cambiado la letra al himno Asunbrio, ¿ya? Es una letra anarquista, ¿no? También le han puesto letra, y esto es curioso porque la letra original ya se ha olvidado, hay una canción muy famosa que se llama, que es algo así como, quizás me lo has traído, pancito, papacito, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que no llore? No, 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 no. Esa canción hacían las mujeres anarquistas para avergonzarlos a los padres irresponsables. Se lo cantaban en serenata a los padres que abandonaban a sus hijos y entonces ejercían una especie de control social. Eso es bien bonito porque, y nos enseñó mucho, el hecho de que la vida privada y la vida pública tienen que ser compatibles. Entonces, lo que se dice hay que hacerlo. Entonces, a las mujeres les vino muy bien ese énfasis de los anarquistas en ser coherentes entre las palabras y los actos y ellos les reclamaban a sus maridos y les decían, vos, pues, qué cosa hablas de libertad si en la casa eres un verdugo, ¿no? Hablas contra los verdugos en la calle pero en la casa tú eres verdugo. Entonces, ese tipo de memorias o muchas veces la esposa, digamos, o la compañera esperaba que acabe su marido de hablar, nos hacía como un guiño y nos decía, yo les voy a contar la verdad. Y no, pues, resulta que no había sido tan heroico el caballero. En una de esas entrevistas que grabamos, que está en el YouTube, por si acaso, es muy bonito, se llama Voces de Libertad, el video lo pueden ver cualquier rato, una de estas señoras decía que lo protegía, pues, a su compañero y decía, venía la policía a su casa a buscarla y decía, los votaba diciendo, no, yo no soy, ese no es mi marido, es mi amante, viene cuando quiere, diciendo, no, yo no sé dónde está. Entonces, los dribleaba a los policías, pero ella misma me cuenta, yo lo he metido a la cárcel a mi marido por pensiones. O sea, lo que no han logrado los represores del Estado, lo ha logrado ella, orgullosa de haberlo metido en cana porque, no, pues, le debía pensiones, ¿no? Entonces, todo ese anecdotario les revela una cosa muy importante de la metodología y es el hecho de que uno tiene que desarrollar unos lazos de empatía, de complicidad, que puedan cruzar brechas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, entre artesanos e intelectuales. Una vez que se van quebrando esas diferencias, ellos nos empiezan a cuestionar a los investigadores y por eso yo creo que uno de los efectos más importantes de este tipo de investigación medio participativa es el impacto que tiene en la subjetividad del investigador. En cierto modo, nos han convertido al anarquismo, ¿no? Por otro lado, nos han dado la pauta, digamos, de la responsabilidad que significa escuchar, ¿ya? O sea, el arte de la escucha y eso tiene un efecto autoral. ¿Por qué? Porque tú prestas atención, te brillan los ojos, se nota en tu cara, en tu cuerpo, la atención que le pones. Mientras que cuando alguien está hablando algo que te aburre, pues se apaga tu mirada, bostezas. Entonces, al tiro, el propio gesto estimula cierto tipo de rememoraciones y discursos. Entonces, la escucha tiene la responsabilidad de crear las condiciones para esa franqueza, esa complicidad que hay entre los... Es un evento interpersonal e intersubjetivo. No es más la encuesta o la entrevista convencional donde el sujeto mira al objeto y le hace una batería de preguntas. Muchas veces es el sujeto investigado el que nos investiga a nosotras y nos sondea y nos pone a prueba, ¿no? Entonces, y eso pasó el momento de pasar a la edición del libro porque nosotros en el TOA siempre habíamos firmado en colectivo, en grupo, poníamos en orden alfabético las personas entrevistadas y las personas entrevistadoras que habían redactado al final el libro todos juntos, ¿no? Una autoría colectiva. Ellos se negaron y tenían razón porque ellos dijeron que el... que el anarquismo que nosotros habíamos recreado en este libro no era el de ellos sino el nuestro. O sea, que lo habíamos hecho desde nuestras inquietudes y necesidades y que nosotros además no solo eso, teníamos la misión de seguir alentando la movilización anarquista en Bolivia. o sea, nos dieron la tarea de ser activistas del anarquismo cuando en realidad estábamos ya abrumadas por compromisos con el feminismo, con el indianismo, con guau, así off. Entonces, pero sí, la verdad es que por lo menos no he ido a las fábricas a volantear, pero he hecho una especie de opción de vida de la libertad, de la autonomía y de la autogestión que son las grandes enseñanzas del anarquismo. Y además, mis hijos ya también han empezado a hacer su mundo de libertarios punk, digamos, que ya le da otra dimensión, pero lo importante es que el movimiento de jóvenes anarquistas en Bolivia tiene ya una genealogía. O sea, que puede decir esta es mi raíz y que esa sea una raíz chola, aymar hablante, popular, plebeya, es muy valioso porque a diferencia del anarquismo, por ejemplo, en la Argentina, donde porquítame estas pajas peleaban a muerte entre los grupos, había grupos anti-organización, grupos pro-organización, pero anti-sindicato, en fin, había n sectas dentro del anarquismo, había el anarquismo individualista, aquí no, aquí era como el enemigo común el que permitía que la gente pase por alto, la única exclusión que ellos de alguna manera ejercieron es a los intelectuales de escritorio, o sea, ellos decían, venían los universitarios a querernos hablar, venía, por ejemplo, un tal Marof que era un futre, qué palabra, no, futre, había sido pues una especie de un tipo elegante que levanta el dedo meñique, que se sirve así y que usa anillos, ya, es más o menos la imagen del futre, o sea, era un señorito, ¿no? ellos no los recibían, decían, bueno, muy bien compañeros, les vamos a estar haciendo caso el rato que ustedes aprendan un anficio manual, entonces los raleaban a todos los intelectuales que querían entrarse con ellos y generaban su propia escuela, su propia, sus propios intelectuales, ellos escribían, incluso escribían con un dejo muy fuerte de una sintaxis Aymara, ¿no? Hay un manifiesto que se llama La voz del campesino escrito por Luis Kuzikanki que es fantástico en su construcción sintáctica, está aquí publicado en esta versión, entonces, bueno, el resultado es un texto que abre muchas perspectivas para mirar de otra forma a los sujetos, para no generalizar, decir, los obreros, ¿ya? Para trabajar gremio por gremio, porque había diferencia incluso dentro de los gremios. Por ejemplo, los sastres, había tres clases sastres, el sastre de primera que hacía con casimires ingleses la ropa para la gente de la oligarquía, el sastre de segunda que era un poco decir como la burguesía, la clase media y el solapero que supuestamente solo sabía ilvanar solapas, pero en realidad era el sastre que vestía a los migrantes del campo, ¿no? Entonces, cada gremio tenía sus jerarquías, sus especialidades, sus valores y además ser dirigentes, a diferencia de post-52, primero tenían que ser un ejemplo en la calidad de su trabajo. Por ejemplo, Luis Cusicanqui era famoso porque tenía sus cuates en las fábricas, ¿no? Y entonces ellos sacaban una máquina o bien lo metían clandestinamente a él, ¿no? a la fábrica, desarmaban en la noche la máquina, le hacían moldes con cera, con arcilla y luego la hacían la máquina a diez veces más barata que importada. Entonces, tenían calderos, tenían una serie de maquinarias que las habían de algún modo pirateado, ¿no? Entonces, esos eran los valores que se les reconocían al liderazgo, su habilidad, su sabiduría, su conocimiento, lo mismo pasaba con los albañiles, ¿no? Entonces, son memorias que están particularizadas a un tipo de ejercicio, a un tipo además de arte, porque la artesanía ellos la veían como un arte, ¿no? Que era además un arte donde cada uno le ponía su sello personaje, ¿no? Y hasta el día de hoy yo creo, Sigerico, son firmas, ¿no? Son firmas de desastrería. Bueno, entonces, el otro aspecto es el de las mujeres. Están subrepresentadas porque habían solo tres pronto, muy, muy pronto, no pudimos más que hacer una entrevista con doña Cata, doña Catalina Mendoza murió muy pronto y a doña Peta la hemos filmado, la hemos entrevistado y hemos logrado rescatar, ¿no? Ya muy, muy viejita hasta el día de su muerte y en cierto modo nos ha dejado y a eso me refiero con el impacto en la subjetividad del investigador, nos ha dejado esa sensación de que el fin de, o sea, que tú haces historia oral y acabas yendo al cementerio a enterrar a las personas que te han dado sus historias y en cierto modo eso te deja un cierto trauma porque tú dices, o sea, ni la obra más bonita vale lo que una vida, ¿no? Entonces te deja ese compromiso vital con las gentes, ese cariño con las gentes que hasta el día de hoy las hijas, los nietos de esos viejitos nos siguen de algún modo buscando, ¿no? Entonces es una relación vital con la investigación, no se puede tener una relación distanciada, fría, objetivista, hay que hacerse encargo de la subjetividad, es mejor eso que hacerse al que no interviene la subjetividad para nada, ¿no? Entonces eso la historia oral, además, el otro elemento interesante es que al final de cuentas han aparecido un montón de documentos, cosas que obviamente no le daban importancia a las personas, por ejemplo, cartas, nadie guarda, en esa época se escribía, ahora con el internet no se ha despregado, los historiadores del futuro no van a tener acceso, el género epistorial ha desaparecido, son los últimos que están publicando las cartas que están de Fausto Reynaga, de Medina Selly, se están publicando, pero ya es un género extinto, ¿no? Y también periódicos, recortes, montón de pequeños detalles, incluso cosas como deudas que mostraban, pues, la precariedad en la que vivían, ¿no? Entonces, hemos logrado bastantes documentos, incluso objetos, como una máquina de escribir, un libro de actas de la Federación Agraria Departamental y tenemos un archivo como de 70 horas de grabación que está digitalizado. Entonces, hemos creado, digamos, una fuente para que se, porque en realidad el libro es la punta del iceberg. todo lo que no hemos explotado, por decirlo, de eso está ahí en el archivo. Entonces, esa es también una tarea que yo creo que es importante, es dejar fuentes, porque generalmente trabajamos con fuentes heredadas que otros han hecho o con fuentes de archivo, pero las fuentes escritas son tan sesgadas como las orales, ¿no? Entonces, yo creo hacer trabajo de historia oral significa aportar a un archivo que podría ser un archivo de liris, ¿no? Entonces, es también tarea la preservación de las fuentes. Eso quería, creo que con eso yo termino un charla. Muchas gracias, Silvia, siempre es tan emocionante, interesante escucharte y la idea un poco también es, además de la charla, compartir a través de preguntas o dudas o comentarios, entonces, abro la sala para alguna a las personas que quisiera decir algo. Como es una auditorio pequeño pueden decirlo sin micrófono, entonces empecemos. No les oigo, no hay problema, eso es molestoso. Muchas gracias, Silvia, por su conferencia. Personalmente, volví a releer el índice de loco, nada, me está intentando gustar. ¿Dale, cómo es esa cosa? Sí, ¿no? Gracias. Ahora, ¿no? No, no, ahora sí. No, primero la de su conferencia me parece bastante interesante, había intentado buscar el libro en físico, pero bueno, lo he tenido que leer como casi todos mis compañeros en formato PDF, ¿no? Fuera de eso, había algo que ustedes decían en su introducción y es el tema de la dificultad que puede tener para captar los procesos ideológicos de conformación ideológica el recibir como insumos principalmente escritos finales, ¿no? Entonces, sobre todo aludiendo a papeles y demás documentos que de alguna forma plasman solo la construcción final y muchas veces ideal de lo que es una construcción ideológica que por eso usted en el proceso de historia oral le llamaba la atención el tema de la construcción subjetiva que pueden tener estas personas y sobre todo también al confraternizar de nuevo después de tantos años en conjunto, ¿no? algo que me parece interesante es que ustedes plasman usted en concreto primero una evolución histórica de lo que es el movimiento anarquista en un inicio y luego da paso en los diferentes capítulos a lo que es los diferentes gremios o la historia de las mujeres que en este caso también usted señala que se había opacado también vi que usted había sido crítica con Guillermo Lora porque si bien en parte puede aceptar cierta información que él da de alguna forma vi que señalaba varias veces que él buscaba tal vez intencionalmente a manipular la influencia que había tenido el anarquismo con respecto al movimiento obrero usted clamaba porque había sido de alguna forma al revés no como él lo quería plasmar ¿no? me parece en conjunto que todo eso hace una obra interesante como había dicho también el doctor Murillo pero aquí algo que me llama la atención y esto es una duda personal para pasarle a la duda para no extenderle más es que de alguna forma ellos se pintan varias veces en sus entrevistas como personas idealistas no les importa eso porque desde la primera frase que usted pone en el libro ellos dicen que las personas no son como unos quisieran que sean sino a veces es como son realmente entonces a lo que yo voy con esto es que me gustaría estudiar entre otras cosas porque a mí la teoría política luego las doctrinas políticas y su influencia en nuestro contexto me parece llamativas es el tema de las de los de los ideales que se fueron introduciendo en nuestro país o sea porque ellos hablan de que la FOL fue como una escuela para ellos de alguna forma les permitía confraternizar y también expresarse de alguna forma a lo poco que podían conocer pero de alguna forma usted habla de que el proceso ideológico se va conformando y termina un producto y analizar esos documentos finales puede ser complejo para analizar el proceso en sí pero yo también quiero ver desde otra perspectiva como el proceso de productos el anarquismo internacional del que influía en España ha tenido una gran presencia pudo influenciar en esta primera escuela en qué personajes eran los primeros bueno creo que lo tanteé un poco sobre todo en la apertura que tuvo con argentinos chilenos sobre todo pero me gustaría ver qué obra sobre todo más concreto el proceso ideológico tal vez un poco más abstracto y qué críticos usted podría tener o consejos me podría dar para intentar no ver la conformación con el producto final sino el producto inicial si se puede ver con esa influencia en la conformación no sé si me estoy explicando pero eso sería mi pregunta doctora Rivera bueno si he entendido bien el tema que te preocupa es el constatar digamos cómo el documento ideológico es producido cuál es el proceso cierto ese es el tema por lo menos uno de los temas y a ese respecto es evidente que en general por ejemplo Lora hace muy poco uso de entrevistas ha entrevistado miles de gente pero trata de sacar el dato bruto es decir y la ideología la pone él entonces el documento es resultado de todo un proceso y en ese proceso hay un proceso como decir un mecanismo de adaptación de la propia memoria histórica por ejemplo el hecho de que los movimientos populares tanto indígenas como urbanos cholos en Bolivia tienen un fuerte componente antifiscal o sea es el rechazo a la intromisión del Estado eso empata increíblemente bien con la doctrina anarquista o sea el hecho de denunciar al Estado como un instrumento de dominación y de opresión y no postular como hacen los marxistas la toma del Estado por un lado por otro lado en general ellos reescribían o sea no no producían no copiaban de algún modo los manifiestos sino que cada vez adaptado el caso más evidente que está en este libro es el manifiesto a la voz del campesino hace referencia específicamente al asesinato de Prudencio Galizaya a los conflictos en Oduro en Potosí hace un montón de referencia sumamente detallada de la situación económica social de su momento y la denuncia al Estado entonces tiene un sello idiosincrático aymara muy fuerte que y en eso el anarquismo se presta muy particularmente porque no hay la Biblia anarquista no hay el capital de Marx no hay el equivalente el anarquismo es más una práctica y los grandes clásicos son etnográficos propiamente o sea la ayuda mutua es toda una revisión de la historia de las formas desde los animales a la ayuda mutua o sea no son propiamente estudios de la sociedad ni propuestas para la lucha de clases ni mucho menos entonces no hay eso el anarquismo es como un Estado permanentemente contingente de prácticas guiadas por ideas muy básicas pero muy poderosas libertad que implica la libertad el que el Estado no se mete en tu vida pero a tal extremo de radicalidad que Doña Cata nunca tuvo carne de identidad y nunca se casaron había eso del amor libre a ese nivel por ejemplo las anarquistas que pudo haber de clase media en España rompieron con toda la tradición de sus familias y todo acá no aquí sus abuelas sus tatarabuelas siempre se habían habían hecho sin piñacuy se habían juntado sin casarse entonces era totalmente compatible con su trayectoria el hacer su digamos una especie de traducción de su propia experiencia en términos ya de la doctrina entonces era más es muy adaptable la doctrina la doctrina marxista es pues es un adobe una cosa muy muy gruesa muy densa muy difícil o sea y por eso es que en el marxismo el intelectual es el líder y por último el hecho de que no hubo un flujo muy grande de ideólogos europeos siempre todo eso pasó por la vía de la mediación argentina o chilena pero además eran los los pampinos los que de Bolivia salieron al exterior y volvieron cuando hubo crisis de las aletreras volvieron ya con ideas mayormente anarquistas y entonces ya había pues todo una una serie de mediaciones y traducciones de la idea original que eran adaptaciones a las condiciones de ese momento ¿no? eso básicamente gracias gracias Silvia por tu charla yo quería que reflexiones ahora ¿qué te parece esta relación de los artesanos la ética del trabajo que aparece en los artesanos de este periodo anarquistas valora el trabajo manual y casi no considera el trabajo intelectual como trabajo por eso el cuestionamiento a los intelectuales pero por otro lado sobreprecia en el documento posiblemente no hay historia como dices tú sin documento ¿cómo se relaciona esto que parece tan contradictorio? ¿no? el trabajo intelectual no es trabajo pero el documento es la verdad ¿no? es lo que está digamos lo que va legal y certificar de alguna manera que esta historia sea verdadera claro es la preocupación que nace del hecho del sentido de pérdida que tenían ellos de haber perdido sus documentos porque no fue solo Guillermo Lora fueron las NDS que cayeron presos que les saquearon sus documentos en realidad hay pocos documentos luego Huáscar Rodríguez ha hecho un texto que complementa a este utiliza mucho nuestras entrevistas pero ha hecho una labor más exhaustiva de hemeroteca por ejemplo y ha desarrollado muy bien por ejemplo la rebelión armada de 1931 ¿no? en todo caso yo creo que la el documento nunca llegó a ser la verdad ¿ya? yo creo que siempre fue contingente fueron llamados al primero de mayo fueron protestas por determinados hechos represivos entonces estaba como decir muy a flor de piel y menos acerca de la de la discurso puramente doctrinario ¿ya? como que hay poco discurso no hay un manifiesto anarquista como el manifiesto del Partido Comunista ¿no? entonces hay poco de lo cual agarrarse pero mucho de inspiración para mirar lo que está pasando entonces no sé si me si te he entendido bien tu pregunta pero es eso o sea no 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 se endiosaron los documentos hubo una creación permanente contingente de documentos que les permitió traducir siempre los aspectos doctrinarios y acercarlos a la realidad y en eso está muy fuerte el tema étnico eso no viene de afuera el hecho de que en el periódico en un periódico humanidad de Montevideo Husi Kanki firmaba como indio Aymara y hacía todo una defensa de su identidad entonces yo creo que eso le daba mayor autonomía no sé si usted entendió y el rechazo al intelectual el considerar el trabajo manual por sobre intelectual era un tema de señorito versus el cholo claro era pues de clase la cosa o sea si te hablo del futre de Maró era porque era un fin entonces por su gesto por sus actitudes no lo quería posiblemente por ejemplo otra persona como Carlos Mamani Carlos Álvarez Mamani era bastante intelectual pero conversaba más entonces la brecha con los intelectuales era más étnica o sea era considerarlos aras como que de algún modo para los anarcos cara no es el blanco es el que vive del trabajo ajeno y en cierto modo eso pues veían en los intelectuales de esa élite como en esa valeta creo dijo alguna vez que José Antonio Arce escribía sus flamígeros documentos mientras un pongo le servía el almuerzo ¿no es cierto? eran terratenientes muchos de ellos ¿no? y como que Marofa al final acabó trabajando por la oligarquía les tenían desconfianza y era una desconfianza del piel directamente sí a ver David ahí está quitarte esa cosa para que yo pueda leer gracias Silvia mire escucharte siempre es revivir digamos los tiempos ¿no? leer digamos en tu intimidad leer digamos de nosotros quizás estamos con estas cosas porque estoy saliendo recién de este problema ¿no? de la pandemia me he enfermado perdón pero lo que a mí me inquieta lo que a mí me motiva digamos a escucharte es esa capacidad de articular ¿no? ciertas lecturas ciertas observaciones de ciertos documentos ¿verdad? y hacer digamos con un telón de fondo que se te puede leer ¿no es cierto? está Ray Mills está Imagen por ahí ¿no? dando ideas ¿no es cierto? de creatividad de imaginación ¿no? que a veces siento que entre los estudiantes también entre los investigadores jóvenes falta ¿no? yo quisiera que por ejemplo en esta exposición puedas mostrarnos algunos hitos ¿no? de ciertas relevancias sociales ciertas relevancias sociológicas que has encontrado en este trabajo ¿no? que está ahí ¿no? y tal vez los que entendemos estamos haciendo un seguimiento pero tal vez otros no lo van a palpar ¿no? entonces por ejemplo ¿cuán relevante ha sido este estudio esta experiencia de tu trabajo de artesanos ¿no? para un sector social importante que tal vez en este momento estaba siendo olvidado ¿verdad? es decir esa capacidad de un intelectual de mostrar ¿no es cierto? yo quisiera que nos compartas esa experiencia en términos metodológicos muchísimas gracias Silvia pero después tengo que asistir a un CA ya gracias bueno muchas gracias por tus apreciaciones yo creo que hay que entender también el momento ¿no? en los años 80 que estábamos recuperando la democracia había una efervescencia pero además un cero problema económico entonces el hecho de que hayamos logrado hacer videos además del libro ha sido fundamental y yo creo que si podemos hablar de ciertos hitos yo creo que contribuyó a la organización por ejemplo de las trabajadoras del hogar porque cuando hicimos la película o sea el video hicimos que sean o bien las hijas o bien personas del activismo de esa época que estaban tratando de organizar a las trabajadoras del hogar que actuaron como encarnando a las viejitas y claro eso ayudó inmensamente a impulsar la organización de trabajadoras del hogar el hecho de que ya las culinarias hayan tenido su organización tenían descanso dominical tenían guardería tenían muchas tenían ocho horas de trabajo cosa que después ha costado y hasta ahora en la ley de trabajo del hogar les dan diez horas entonces es yo creo los hitos el otro los dos dos elementos creo yo uno es el elemento de la identidad chola o sea la afirmación de los cholos es fundamental es decir la dignidad el hecho de que si los tratan como a un cholito carpintero como algo y los hacen entrar por la puerta de servicio eso es una aprenta la dignidad que incluso es más dolorosa que el mal pago económico ya o sea afecta la subjetividad la dignidad entonces el hecho es era muy fuerte a tal punto que la traducción de cara para ellos es burgués porque el burgués vive de explotar el trabajo de los demás el otro elemento es la fuerza de las mujeres ya hoy día ya sabemos mucho ya hay un montón de películas en el internet sobre las mujeres anarquistas pero en esa época no se sabía pues gran cosa y nos sorprendió ver a doña Peta Infantes que tenía dos libros de cabecera en su casa tenía palabras de un rebelde de Eliseo Recluse y tenía el libro de recetas de doña Petrona o sea sus libros de cabecera cuando ella me hablaba ay Durruti era tan guapo y yo les hemos regalado una foto de Durruti para su cumpleaños o sea entender que hay que para poder entre comillas fabricar un dato ha habido pues sangre sudor y lágrimas detrás ¿no? y eso es lo que resalta esos hitos que tú llamas que le dan ese sello particular al anarquismo volumen ningún anarquismo de ninguna parte que yo sepa de este continente ha sido tan arraigado en una identidad no occidental ¿no? gracias Gracias Silvia tengo dos preguntas una ¿cómo encarás metodológicamente el reto de trabajar con el material de los relatos y de la memoria considerando sus recodos también sus silencios y también cuando trabajas con los relatos ¿cómo entretejes esto de la memoria privada entre comillas con la memoria colectiva? ¿cómo logras tender ese puente? Bueno te agradezco por esa pregunta porque tiene que ver con el tema de la metodología ¿no? de hecho nos dimos cuenta muy rápido que las entrevistas colectivas no bastaban porque había personas que hablaban más y que callaban a otras ¿ya? porque hay nomás una jerarquía internalizada había uno que era profesor que era maestro de escuela y como que se asumía como el intelectual del grupo para comenzar no era ningún grupo ese antes de que nos hayamos juntado había personas que entre sí no se habían visto años ¿no? estaban pertenecían a diferentes generaciones del movimiento entonces al entrar en contacto pues se hacían visibles esas diferencias ¿no? entonces lo que hacíamos era combinar con entrevistas individuales donde estas personas calladas daban su versión y era diferente no era que los criticaran o los hicieran quedar mal a los otros sino que simplemente hablaban de otras cosas ¿ya? y por otro lado siempre devolvíamos a la semana siguiente llevábamos yo tenía una máquina que sacaba diez copias de papel seda con papel carbónico y entonces repartíamos a cada uno la transcripción y ellos tenían el chance de de preguntar de ampliar de negarse de decir no esto que he dicho no borrerlo y entonces ejercían un control sobre el resultado hasta el final hasta el final hemos discutido grave la palabra plebeio no querían que se use plebeio porque hablaba como el desprecio a la plebe y bueno pues hemos argumentado grave hemos hecho lecturas sobre lo plebeio también hemos ido a ver saco y van sepi o sea ese tipo de gestos son motivadores por excelencia y te ayudan a que la gente también se sienta con derecho a cuestionarte cuando nos cuestionaron el hecho de que queríamos firmar con ellos y nos dimos cuenta entonces hay todo un trabajo intuitivo que te das cuenta por donde te estás la estás tarreando digamos te das cuenta y puedes rectificar lo único que no tiene respuesta es la muerte y por eso nos hemos de algún modo quedado un poco traumadas cuando ya hemos terminado porque ya no hay quien ahora sí está en manos de los jóvenes y después pasó las preguntas del facebook allá está primero allá y después les voy a rogar una rondita ya está está muy batido de los ojos también así muchísimas gracias por quítate esa coro tengo que leer mis lápidos buenas tardes muchas gracias por cederme la palabra tengo una duda en referencia a la observación que hizo de lo que esta agrupación anarquista entendía sobre por ejemplo sobre lo frutico como usted mencionó y usted dijo que se entendía por ejemplo lo cara como el que vive o sea del trabajo o sea que no había una composición de la piel pero también dijo o sea no me quedó claro si era una cuestión de piel o no era una cuestión de piel en la interpretación que realizaban este tipo de organizaciones y por qué es mi preocupación porque en el presente ante las crisis políticas que hemos tenido muchos investigadores muchos intelectuales han partido como eje de interpretación de nuestra conflictividad desde el racismo y usted muy bien dijo en su exposición que hay diversos factores que la realidad está manchada que no podríamos partir de un solo factor por eso por favor me gustaría que pudiera ampliar en torno a este factor en ese contexto en ese contexto en los 80 de cómo se implicaban estos elementos por favor la piel o no o no o sea propiamente la piel aunque no puedo negar que hay un componente lo que podríamos llamar la exis corporal el gesto el modo de hablar el modo de mover las manos el modo de fumar cigarrillos o sea está a la vista un tipo de conducta que es como un hábitus como llama Bourdieu o sea que está encarnada incorporada y que se reproduce sin necesidad de que la gente sea consciente de ello entonces yo creo que había eso o sea aunque podríamos decir que hay gente blanca entre los sectores populares en términos de mayor por ejemplo las cholas orateñas son bastante blanconas y también hay famosos negros de la élite como que un apodo muy corriente en la élite es llamarle el negro tal el negro y llanes le llamaban al ex superministro que había sido siempre el nieto de una chola entonces como hay este proceso de ocultamiento siempre se les pilla pues en ese proceso como de negarse entonces puede haber puede haber un cierto influjo del color por ejemplo en Estados Unidos basta una gota de sangre negra para que seas negro ya o sea está clarísima la línea divisoria acá no acá depende por eso es que la gente se transforma ¿no? se disfraza adopta identidades emblemáticas de otros grupos ¿no? entonces cuando ellos hablaban de los jaras hablaban de todo un conjunto de elementos que los separaba de estos intelectuales que se intentaban acercar a ellos porque además ellos se preocupaban mucho por su autoformación eran lectores además leían novelas por ejemplo hay un famoso novelista anarquista B. Traven que tiene varios libros en México era de los Wobblies del I de W que era la internacional anarquista tenían esos libros tenían libros de geografía de biología en fin tenían mucha inquietud y eran sus propios intelectuales no necesitaban de nutrirse del consejo de nadie antes de dar la palabra por favor para no descuidar a los que nos miran desde lejos hay algunas preguntas desde el Facebook voy a seleccionar algunas y te voy a decir hay una que me parece muy interesante que dice ¿qué tanta importancia tiene la observación de actos no verbales y cómo interpretarlos digamos creo que es interesante claro esa es clave en historia oral porque la historia oral es una performance es un evento es un acontecimiento de comunicación entonces la gente se mueve se calla se levanta hace qué sé yo gestos que sustituyen a las palabras hay el compañero se ha puesto mal es clarísimo decir se ha vuelto un borrachín entonces hay muchos gestos pero no es que hay cultores de la historia oral que son de los que no omiten ni la más mínima reiteración no pulen nada escriben cada gesto y se vuelven unos mamotretos muy difíciles de leer entonces yo creo que hay que entender el gesto corporal como una performance de identidad como que la gente se siente como frente a un interlocutor y asume una cierta postura corporal ¿ya? era muy frecuente que por ejemplo nos invitaran a entrevistarlos en su taller mientras ellos seguían haciendo sus cosas o doña Peta nos conversaba mientras pelaba sus zanahorias entonces era es en general una gestualidad no es que uno va a encontrarle el significado a cada gestito sino que en general uno genera una cierta actitud de proximidad cultural de empatía a partir de esos gestos ¿no? pues había brechas que no se podían franquear fácilmente por ejemplo no estaban de acuerdo que yo más que coca curiosamente las mujeres no las mujeres me pedían que les invite en cambio los hombres no compañera ¿cómo? ¿no? cosas así había que superar entonces yo les daba a ellos mate de coca y yo pichaba nomás ¿no? o sea el respeto mutuo ¿no? no se tiene digamos Eric Goffman se utiliza mucho para el tema de la presentación de la persona la fachada todo esto ¿no? pero podría malinterpretarse pensando como que fuera un manual de buenas costumbres o sea es un manual para hacerse al buen tipo el rato de entrevistar ¿no? y fingir una cierta empatía no o sea tiene que sentirse de veras ¿no? te tiene que interesar pues el entrevistador te tiene que fascinar la otra vida tienes que enfrentarte con un misterio ¿no? bueno esta pregunta es tal vez un poco polémica y tal vez sirve para que a las distancias digamos porque alguien pregunta ¿cuál dirías que es la peculiaridad de tu investigación en clave de colonial en clave de colonial yo creo que bueno la famosa clave de colonial es una moda que se ha impuesto a partir de universidades del norte es para mí una cosa pasajera lo lo postcolonial es más bien un deseo de algo que ocurra que algún día dejemos su atras lo colonial y para mí la clave es una actitud anticolonial y creo que sin haberlo explicitado como anticolonial el proceso de luchas de los anarquistas apuntaba a una estructura de dominación oligárquica que tenía un fuerte rasgo colonial el hecho de que los despreciaran por ser carpinteros saben ustedes que Dorvigny cuando vino a Bolivia se sorprendió porque dice hasta el más humilde tendero se las da de gran señor mientras que el artesano hasta el fabricante hasta el industrial es despreciado porque el trabajo manual pues es claramente una herencia colonial si vinieron pues la es de 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 Europa vino a en la conquista ¿no? eran chancheros eran vagabundos y aquí para poder dárselas de gran señor el gesto era dejar de trabajar manualmente entonces el trabajo manual se vuelve un marcador étnico una más que es interesante esta ¿podría ampliar la definición de artistas y artesanos en la realidad boliviana? la síntesis de los dos sería la palabra artífice yo creo ¿ya? y como que hay algunas personas que hablan de artífices cuando hablan indistintamente de artistas y de artesanos ¿sí? el hecho de que se siga un molde para hacer un vestido una ropa no quiere decir que no haya toda una serie de ajustes toda una serie de detalles de perfeccionamiento que hacen de cada obra una cosa individual ¿no? peculiar entonces se ha jerarquizado indebidamente el arte como si fuera como si hubiera el arte por el arte o sea el arte totalmente desposeído de interés material o de utilidad o sea el objeto que es útil ya no es arte ¿ya? esa esa división esa distinción se ha destruido ¿no? yo creo que los artesanos eran completamente conscientes de que su trabajo suponía creatividad artística ¿no? y que la jerarquía que los llamados artistas del arte por el arte también venden sus guastros no es que no les interesa la plata ¿no? esta última desde el facebook que es una pregunta difícil también es ¿cómo enfocar la investigación de los anarquismos en tiempos de una falta crítica de algunos movimientos indígenas y campesinos ante los procesos del poder? y yo me da mucha pena las nuevas generaciones porque las dificultades de investigar en el mundo rural son cada vez más fuertes yo creo que estamos en una sociedad de proceso corporativo en proceso de corporativismo y de champaguerro ¿sí? o sea a ver anda alguien a ¿dónde era donde se han muerto esos dos campesinos cuando ha ido David Choquehuanca en Potosí creo que era donde hubo un conflicto ya ver cualquiera vaya a tratar de investigar ¿no? a un lugar de esos primero lo van a poner contra la pared para saber si es masista o no es masista y segundo si es de Leo o no es de Leo está tan politizado tan corporativizado en Cacachaca ni siquiera gente de Cacachaca puede entrar ¿no? entonces me da mucha pena hoy y mucho menos pues ver hay nuevos fenómenos anarquistas que se pueden yo diría investigar y a la vez activar ¿no? o sea toca que los jóvenes hagan eso pero está difícil hacer investigación en sectores populares y creo que cada vez más es la investigación el investigador nativo la investigación émica la que va a tener chance ¿no? porque los afuereños van a ser rechazados depende de donde obviamente pero creo que está un poco difícil ahora vamos a terminar con unas preguntas en esta en esta sala Felipe por favor muchas gracias de repente me voy a salir del marco de este evento pero por la experiencia que usted tiene doctora Silvia mi pregunta es la siguiente usted puede validar o considerar como un método de investigación social o sociológico lo que es la autoetnografía y qué relación tiene este método autoetnográfico con la historia oral yo creo que es muy importante la autoetnografía no necesariamente para escribirla y ponerla en el libro sino como una premisa de reconocimiento mutuo con el interlocutor y hay gente que o sea puede llegar al narcisismo ya hay hay una antropóloga gringa en realidad cubana que tiene un libro que se llama Crossing the Border with Esperanza creo cruzar la frontera con esperanza ya que es una mujer migrante mexicana ya y ella compara su lucha por tener tenure que es como la titularidad con la lucha de Esperanza por tener ciudadanía norteamericana o sea compara su lucha de académica de alto nivel con una migrante pobre y se pone y cuenta su historia dramática ¿no? pobrecita no ha logrado el tenure ¿no? entonces esos niveles de marxismo de narcisismo no son pues son fatales son el exceso de la autodentografía pero la autodentografía es importante sea que aparezca o no en el libro para colocarte en el paisaje social para ubicarte en el panorama social con respecto a tu interlocutor y puedes beneficiarte de esa etnografía de un modo no visible de un modo como las personas se sienten cómodos contigo porque también tú te has abierto te has mostrado y has sido honesto entonces eso te abre muchos caminos creo que ya bueno terminaremos con la última ruta de Mónica creo que nunca hemos tenido tantas preguntas todavía sigue llegando pero eso muestra creo el interés de la charla entonces Mónica por favor en primer lugar querida sí me estoy feliz de verte eso primero en el corazón como tú dices el chumima de poder estar un ratito contigo y paso a una pregunta que ha provocado Natalia siempre generando conflictos de esta muchacha que está por allá que es en relación con los silencios con el tema del silencio de las voces de entrevistados como tú bien sabes Silvia yo he trabajado un poco siguiendo te diría yo y varias de mis investigaciones tienen un poco esa tu presencia de alguna manera está ahí estás en ella y en una de las investigaciones que realicé revisando un documento colonial encontré unos tachones intencionales intencionales ¿verdad? que podrían haber sido un tachón accidental o una repetición innecesaria o una voluntad como diría Paul Riker de olvidar lo ven una intención más bien de acallar digamos ese testimonio y me hago la pregunta en el sentido que como tú has planteado digamos este ejercicio de las entrevistas has devuelto las entrevistas copia a las personas ha habido un ejercicio coautoral en el que se ha determinado un poco colectivamente y con tensión normal qué se va qué es lo que se va a publicar o qué es lo que no se va a publicar o decir o guardar también posiblemente ¿no? en el archivo y ahí lo que me preguntaría es esa intención de ocultar también esa intención de olvidar esa intención de negar en la huella de las personas que sugerirían que esta parte no sea mencionada o que no es esta parte no sea publicada seguramente está bastante enlazada con el tema de la ética y la investigación y el trabajo con las fuentes pero bueno en el sentido de que todo como diría Levi Strauss todos los mitos son el mito todas las voces ¿no ve? y todo lo que se cuenta es parte de la historia entonces esa es una pregunta que te hago bueno una primera experiencia fue que en realidad al principio llegamos a juntar a seis compañeros ¿no? pero uno de ellos ese episodio que les conté que se pusieron a cantar en los hijos del pueblo él se puso a llorar ¿no? y nos hizo llorar a todos ¿no? y después no quiso volver ¿ya? o sea y los otros compañeros me dijeron que él había perdido a su compañera en las luchas y que le tenía un cierto resentimiento a la pol porque la compañera ya bueno no es que la hayan matado sino que se enfermó y de algún modo para él era traumático ¿ya? entonces negó y no volvió más y no lo volvimos a entrevistar y ha habido casos como les digo esta cosa de que querían que borremos la palabra plebeio y al final de algún modo borramos algunas pero dejamos otras y algunas cosas personales por ejemplo la la doña Susana no quería que digamos que lo había metido ella a la cárcel al marito ¿ya? don José me decía bueno yo a mi esposa la he sacado prácticamente de la prostitución ¿eh? quería que eso se porque tiene hijos tiene nietos o sea hay un control social familiar aunque no viva la persona de la cual hablas que que hace que la gente tenga un cierto decoro con su vida privada pero en general ayudaba mucho el hecho de que ellos eran muy abiertos en la cuestión del amor libre y entonces se contaban de que hubieran tenido una u otra compañera y estas cosas no llegaron a salir propiamente en el libro salvo en algunas de las entrevistas porque de algún modo rompían la helación creo que en esto los silencios que produce la tijera al cortar son fundamentales son fundamentales porque en realidad la voz autoral es la tijera y el scotch o sea en nuestra época usábamos tijera y cita pegante ahora se usa el copy paste de la de la computadora pero ese es el ilpán y hay hay silencios pues hay como les dije la punta del iceberg es el libro tanto material hay que no se ha publicado y que da matices que se yo entonces el hecho de cortar es intervenir con el silencio bien vamos a cerrar acá todavía le han preguntas desde el facebook pero vamos a pedirles consideración porque ya estamos una hora y media hemos cumplido creo con los objetivos ha sido una charla realmente muy fecunda quiero agradecerte profundamente Silvio por haber venido es un gusto no hay forma más linda de empezar el ciclo que contigo creo que es la mejor forma para encontrarnos es una maravilla ver tanta gente acá y también que tanta gente nos haya acompañado desde lejos gracias de verdad gracias a todos y solamente recordarles que el último jueves del próximo mes estaremos acá con Virginia Ayllón con Vicky Ayllón otra profesora brillante de nuestra carrera y de verdad gracias a todas a todos y un aplauso para nuestra maestra gracias